Hola gente, bienvenido a otro canal, bienvenido a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Coneo Silando Hoy les traemos el cuarto episodio Y estoy aquí con mi compañero Jovan que me está dando un par de patatas Pues para empezar el video, o sea para pues tener un poco de comida Porque lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer la sala de cofres Pero antes recordarles de que comenten muchísimo para ganarse un saludo en el siguiente video Y los que no se han saludado tienen que comentar O pues, si comenten un poco más para llevarse un saludo en el siguiente video Así que nada, llenen el video a comentarios Y te darás un saludo en el siguiente video, como digo Y bueno, estamos por acá, Jovan, listo, listo, ya, 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 bro, ya Ya, ya, ya se ha acabado, ya, sí, ya, ya, vale Muchas gracias, muchas gracias a ti, el mejor Y nada, voy a hacer el video Vale, muchas gracias a Jovan que pues siempre anda ahí activo en el canal Oye bro, 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 o sea, te lo digo de verdad Te lo digo de verdad, lo único que pido yo es que este video no se laggee Porque te digo que ya, eh, pues he hecho, o sea, he grabado este video ya tres veces Se ha laggeado y no he podido hacer la sala de cofres Así que yo espero solamente, por favor, que se comporte el Minecraft conmigo Porque si no, aquí no vamos a terminar bien al final, eh Bueno, vamos a craftearnos aquí, como digo, bastantes cofres Que ya pues he preparado la madera fuera de cámara No, crafteamos ahí nueve cofres Igual vamos a necesitar un poco más Tenemos aquí también algo de Adokin Y yo creo que la sala de cofres, gente, díganme ustedes Pero yo quiero hacerla por acá arriba O sea, por esta parte de acá arriba Aunque también pues recuerden de que la cúpula acá Nos ocupa bastante espacio Pero bueno, yo creo que la voy a hacer, eh, por esta parte de acá No, 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 la vamos a hacer abajo La vamos a hacer abajo Porque, eh, pues no sé Arriba todavía no he terminado el piso Que eso pues ya será para, eh, bueno El piso, no, el techo Para otro video Y lo quiero hacer por esta parte de acá atrás Así que nada, vamos a ver cómo podemos hacer esto Eh, es que no sé No sé cómo quedaría una puerta Bien, déjenme pensarlo Y ya les voy explicando Mira, yo, qué puerta, ni qué puerta Yo voy a empezar aquí a poner así cofres, eh, al azar O sea, pues, porque sí, ¿sabes? Aquí irían dos Aquí dos Vamos a ver si mantiene la simetría esto Aquí dos Eh, aquí en medio Dos más Vale, vale Si mantiene la simetría Hay que buscar muchísima más madera Así que nada, vamos a ver si conseguimos también algo de experiencia El día de hoy Vamos a buscar, pues, algo de madera Como digo Y nada, pues, pues Va a quedar un video bastante interesante Eh, la persona de acá Eh, que está haciendo, pues, su casa en este momento Creo que es Testen Eh, es nuevo Así que nada, pues, está haciendo aquí su casita Eh, un gran saludo para Testen Ando grabando Y no creo que vea mi video Pero bueno, un saludo para Testen Eh, si lo ves, pues Espero que te guste Y a ver qué dice acá Ah, vale Próximamente la casa de Testen Increíble A ver, esto es de alguien Esto Esto creo que es de alguien, eh O sea, no sé Es que no quiero cortar los árboles No vaya a ser que sea de alguien A ver que Sí, sí, esto es de alguien Esto es de alguien Esto, casa futura de Vale, sí, es de alguien Así que nada No me voy a meter con esto Eh, por aquí Vaya, vaya Que tiene aquí la mismísima granja Hermano O sea, súper bien Pero Tampoco me cuentes tu vida Nada, yo me voy a cortar aquí Algo de De árboles Que esto, pues, creo que no será de nadie O sea, yo creo que no molesto a nadie Cortando estos árboles Que, pues, no está tan cerca tampoco De la casa de De Juan Creo que se llamaba Así que nada Yo voy a cortar, pues, estos árboles Eh, aquí no molestamos a nadie Porque, pues, Nator También he visto que ha adelantado un poco más Así que nada Nos estamos quedando atrás, gente No podemos dejar de De subir esta serie Porque nos quedamos atrás Igual, pues, recuerden que también tenemos Eh, la serie de nosotros de Minecraft Que la vamos a subir Creo que mañana Y nada Se vienen bastantes cosas nuevas De interesantes al canal También he hecho una encuesta en el canal Donde me preguntaba Si querían que siguiera subiendo La serie de Minecraft Eh, mía solo Porque, pues, me habían invitado A una serie de YouTubers Pero tranquilos Que me han dicho De que no la dejara Así que no la voy a dejar O sea, voy a tratar de Compaginar todas las series Si es que puedo Pero, bueno, nada Yo, pues, voy a hacer Eh, todo mi esfuerzo Picamos aquí un poco más De árboles por acá Que es lo que necesitamos El día de hoy Y, nada Pues yo espero que Que nos quede bastante bien La sala de cofres Lo, lo primero pues será Eh, obviamente Buscar bastante madera Poner bastantes cofres Y todo eso Y, pues, gente Les quería comentar De que también Si han visto la miniatura Un poco diferente Eh, pues, yo creo Que es que Bueno, espero Espero que me haya hecho La miniatura No sé Es que esto lo estoy grabando Y no cuando, o sea Cuando estoy grabando esto Todavía no me han hecho La miniatura Pero, pues, mi diseñador Recuerden que tiene Las redes sociales Eh, debajo Así que, pues, nada Él me está haciendo La miniatura Así que, nada Vayan a apoyarlo Y recuerden también Gente de ir, pues A mi Instagram Que estará abajo También en la descripción Donde me pueden seguir Enterarse un poco más De las novedades del canal Y todo eso Y además tenemos Un grupo en Discord Para seguidores también Así que, nada Pues veré Si lo dejo en la descripción Si no se me olvida Igual el grupo Discord Está en la pestaña De comunidad Y, nada Pues yo creo que Ya tenemos bastante madera Eh, está bastante bien Así que vamos Para la casa Y, nada Yo creo que Nos puede quedar Una sala de cofres Como digo Bastante bonita Y, no sé Pues, bro O sea, vamos a ver Que sale Vamos a ver Si todo sale bien Eh, como dije Este video Lo he intentado grabar Ya como tres veces Y se me ha operado La grabación Eh, pero bueno Espero que no pase nada Porque yo solamente Vine a grabar tranquilo Vaya, no encuentro fallas En su lógica Ojo, mira como poco a poco O sea, poco a poco Ahí, mira Eh, el Nator Que está mejorando su casa Tiene ahí pues ya Como un pasadizo Hacia el pueblo Por aquí tenemos La casa de Testen Eh, más atrás La de Jovan E incluso pues la de nosotros Está un poco más atrás Que aunque la de nosotros Está, o sea Bueno, a ver si me aprendo a hablar La de nosotros Está atravesada Pero bueno Mira, mira O sea, la casa La verdad a mí me encanta O sea, me encanta Como está quedando Eh, he terminado ya De poner los cristales Bro, espero por favor De que no se me laquee O sea, espero por favor De que no se me laquee Yo nada más vine a hacer Eh, la sala de cofres Terminamos este video Va a ser un poco corto Pero es que hermano O sea, si lo hago más largo A mí pues el Minecraft No, no me va a dejar grabar Así que nada Pues quizás un poco más corto Empezarán a ver los videos más cortos Hasta que arregle Lo del espacio en mi dispositivo Pero tranquilos Que espero que no sea por mucho tiempo Así que nada Pues por ahora Va a ser los videos Un poco más cortos Gente, espero me comprendan De verdad Eh, yo hago lo posible A veces no es posible Como digo Eh, nada Pues vamos a craftearnos aquí Eh, 18 cofres 19 cofres Así que está bastante bien Vamos a la parte de acá De la sala de cofres A ver cómo quedaría todo esto Y oye, o sea Yo creo que bastante bien Me gusta cómo estaría quedando Eh, a ver Cómo hemos hecho esto De este lado Vale, dos aquí Eh, dos Eh, dejamos un espacio Y aquí estarían los otros dos ¿No? Así Eh, vale, sí Así mismo Así que nada Ponemos aquí también Eh, otros dos cofres Ponemos aquí dos cofres Dos cofres Dos cofres Justo me da Creo que justo Sí, sí Me da justo Así que nada Dos cofres más Y dos cofres más Incluso pues también Tenemos que empezar a poner Lo de los marcos Pero eso ya creo que es con cuero A ver si tengo algo de cuero Por acá por el cofre Eh, vale Aquí creo que no hay Eh, no, no Aquí no hay Y aquí habrá cuero Eh, vale Sí, aquí tenemos nada más Cuatro de cuero Eh, creo que también necesitamos Eh, si no me equivoco Era esto Y creo que palos, ¿no? Palos para el marco Creo que solamente necesitamos eso Así que nada Vamos a craftearnos aquí Y eso Ya pues al final Lo terminaremos Eh, fuera de cámara Bro, espero que por favor Por favor no te laguees Por favor no te laguees Por favor no te laguees Espero que vean este video Eh, si lo están viendo Pues todo bien No se ha lagueado Pero como no lo vean Hermano Yo no sé qué hacer O sea, yo ahí sí me iría Eh, por una Por un acantilado Por un barranco Y nos veríamos Eh, nunca más O sea, yo entiendo No es que no No lo entiendo Gente, no lo entiendo Joder, qué gran historia Tío, me emocionaba y todo Bueno, pues nada Eh, gente O sea, yo no sé O sea, los marcos Si estarán por acá Eh, voy a hacer un pequeño corte Para ver que todo se esté grabando Y nada Hacemos un pequeño corte Y si se está grabando Pues perfecto Seguimos Y si no Pues ahí sí no sé qué haré Pero nada Hacemos un corte Y ya volvemos Bueno, gente Eh, espero que me comprendan Vamos a ir a buscar madera Que pues necesito un poco más de madera Pero gente O sea, espero que me comprendan Sé que a ustedes Pues no les gusta Que yo tenga lag en los videos Eh, pues se está notando Obviamente, claramente Tengo lag Pero ustedes saben perfectamente Que a mí no me gusta Subir contenido que esté mal No me gusta subir contenido De este tipo Y la verdad Pues a mí Me siento muy mal Porque no sé El recibimiento Que le vayan a dar a ustedes Eh, pues no me pone tranquilo Tampoco Pues para grabar Ni nada de eso Pero por favor Espero me comprendan Gente, solo hacer este video Es que no tengo tiempo más Para, para grabar O sea, ya he grabado el video Tres veces He tratado de eliminar Todas las cosas De, del teléfono Para que me deje grabar Tranquilo Y nada Pues yo creo que Eh, no va a ir mejor Porque pues en realidad No he borrado ya mucho Con respecto a la grabación anterior Pero como les digo Gente, o sea Solamente pues quiero Que, que me comprendan Que traten pues de apoyarme Yo sé que ustedes siempre me apoyan En todo Pero, o sea Es solo este video Gente, o sea A mí no me gusta subir contenido De este tipo O sea, si todo mal Y ustedes lo saben Eh, pero bueno Nada, o sea Espero que me comprendan Como digo No tengo pues Otra palabra Otra explicación Para esto Eh, la verdad No está en mis planes Y ustedes perfectamente Saben de que no me gusta Subir contenido así Pero bueno Ya lo que estamos haciendo aquí Es buscar un poco más de madera Para conseguir palos Y pues ponerlo en los marcos Y si me ven un poco desanimado Es normal O sea Tranquilos que esto no va a suceder más O sea No va a pasar pues para los siguientes videos Eh, se los juro Que lo voy a arreglar Pero es que miren O sea Se laguea todo Y no me gusta eso O sea, la verdad Me siento O sea, me siento muy mal El no poder grabar tranquilo El no poder grabar cómodo El que pues tenga Eh, los nervios De que si se va a cortar la grabación o no Eso la verdad no me gusta Pero bueno Esperaré de solucionarlo Para las siguientes Eh, grabaciones Pero pues es que ustedes saben O sea No puedo hacer nada Eh, yo pues Hago lo que puedo Con lo que tengo Y saben que siempre Se los he dicho así O sea Siempre ha sido de esa manera Y pues no sé Tampoco quiero darle un toque triste Al video al final Así que nada Vamos a concentrarnos Y vamos a meterle Lo que nosotros le ponemos siempre a los videos Daniel O sea Tú eres ahí activo Todo increíble Bro Es que eso yo creo que es una de las características O sea Que a mí me encanta Que pues por más que se esté cayendo aquí El mundo abajo O sea Que no pueda grabar Y nada de eso Yo siempre sigo como que con mi carisma Y con mi Pues con mi actitud ¿Sabes? De siempre pues seguir adelante Y todo eso Así que nada Vamos a hacer los marcos Que era lo que íbamos a hacer Y no sé O sea Espero que me perdonen Solo va a ser este día Y ya no va a suceder más Eso es lo único que les quiero decir Ponemos aquí los marcos Por aquí uno A ver si ponemos por aquí El otro marco Y a ver Estarían del lado derecho ¿Vale? Sería uno Dos Vale Sí del lado derecho Quitamos este de acá Que creo que se quita con hacha Si no me equivoco Se quita con hacha Así que perfecto Y ponemos esto Y ponemos esto por acá Bueno aquí Aquí está pidiendo La gente Sus tradeos Ahí increíbles De diamante por tierra Bueno eso Jamás visto Pues yo voy a dejar el video Por acá O sea Saben ustedes perfectamente De que no me gusta subir Los videos que quedan así Mal O sea Mal hechos como este Pero pues no puedo hacer nada Gente O sea Yo he intentado todo O sea Dejo el video por acá Ya para el siguiente video Se los prometo De que va a estar todo bien De que lo voy a arreglar Los saludos del día de hoy Son para Chucho Flash YouTube Así que un gran saludo para ti bro Muchas gracias por comentar Casi llegamos a mil comentarios En el video anterior Un saludo para JGamerInfo O Info Así que un gran saludo para ti Espero que pues te haya gustado este video Y un saludo para Michael Alexander Que también comentó demasiado Así que un gran saludo para ustedes tres Eh Creo que no se vio en la En la grabación anterior De que pues ya hicimos Aquí la parte del cofre De los minerales Hemos puesto pues algunos Como ven Algunos Eh Marcos más Y ya tenemos pues por lo menos Aquí el cofre De los minerales Y gente O sea Espero me comprendan Saben perfectamente De que no me gusta hacer contenido Que esté mal hecho como este Sé que pues no me gusta Y a ustedes no les va a gustar Eh Pero bueno Pues espero que me perdonen Solamente va a ser este video Es que ya no tengo tiempo Lo he intentado muchas veces Y nada Espero que les haya gustado Si así pueden su like Lo siento de verdad Lo vuelvo a repetir Eh De corazón pues Espero que me entiendan Por favor Eh Comprendan O sea No quiero que despiesen A comentar y a criticar Porque la verdad Eh Ha sido solo este video Ya para el siguiente video de mañana Pues ya va a estar Y por lo menos hicimos lo que queremos hacer Que era lo de la sala de cofres Así que ahora si me despido Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós